¿Cómo están a este seminario? Mi nombre es Ignacio Larrázabal, soy el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Les quiero dar una muy cordial bienvenida a este seminario internacional. Lo que hoy vamos a escuchar se enmarca en una investigación que está realizando un grupo de académicos de la Universidad Católica, trabajo que será publicado en nuestra serie de artículos, temas de la agenda pública. Les comento también que este seminario cuenta con traducción simultánea al inglés y al español. Además está siendo grabado y el video estará disponible desde mañana junto con la presentación de los expositores en el sitio web políticaspublicasenunapalabra.uc.cl Agradecemos el interés de todos ustedes en conectarse y saludamos especialmente a los panelistas del día de hoy. Quiero saludar a Daniel Barnett del John Hopkins Bloomberg School of Public Health, a Yonaira Rivera del Rogers School of Communication and Information y a Susan Nietzsche del Center for Behavior Change at University College London, quien no pudo asustir pero muy puntualmente nos envió un video con su intervención. También quiero saludar a quienes van a conformar este panel de conversación, a Jaime Barrows, ex subsecretario de Salud Pública, a Caterina Ferrequio, profesora de la Facultad de Medicina y miembro del Consejo Asesor del COVID-19, y a Mauricio Gallardo, director del diario La Segunda. También quiero saludar a los académicos que están desarrollando esta investigación, a Luis Cifuentes, de la Escuela de Ingeniería, a Paula Repeto, de la Escuela de Psicología, a Soledad Puente, de la Facultad de Comunicaciones, y a Javier de la Maza, investigador externo en este proyecto. Como todos ustedes saben, en estos últimos días, junto con un aumento importante de las personas contagiadas por COVID-19, varias noticias sobre los incumplimientos de las medidas sanitarias, hemos tenido varias noticias sobre los incumplimientos de las medidas sanitarias por parte de la población. Esto ha puesto en el tapete el tema de la comunicación de riesgo. Hace pocos días, el secretario general del Colegio Médico comentó en una radio, no estamos haciendo comunicación de riesgo efectivo. Eso es lo que hay que cambiar, más allá de una cuarentena. Según la Organización Mundial de la Salud, la comunicación de riesgo se refiere al intercambio en tiempo real de información, recomendación y opiniones entre expertos y o funcionarios y personas que enfrentan una amenaza o riesgo para su sobrevivencia, su salud o su bienestar económico-social. Suena sencillo, pero al parecer ya no es suficiente con insistir en la importancia de la distancia social, del uso de mascarilla, del lavado de manos, puesto que mucha gente le perdió el miedo al virus, o bien están cansados o reacios a seguir cumpliendo estas normas. Aún así, el desafío es grande cuando la comunicación de riesgo debe ir acompañada del cuidado de la salud mental de la población, intentando reducir la incertidumbre, que es el principal elemento que lleva al estrés y a la ansiedad. En nuestra encuesta Bicentenario 2020, en ella vimos que hubo un aumento importante de los problemas de salud mental, relacionado con la duración de la cuarentena y la gravedad de la pérdida de los ingresos en el hogar, sobre todo en el caso de las mujeres con niños en el hogar. Especialmente por el confinamiento, las mujeres y los niños dentro de sus hogares. Para iniciar, entonces, le voy a dar la palabra a Luis Cifuente y Javier de la Maza, parte del grupo de autores de investigación, que son, para que nos entreguen brevemente el foco de lo que están desarrollando y cuál será el aporte para el país en estos momentos críticos. Luis y Javier, los escuchamos entonces. Tienes que poner tu... Disculpa, ahí sí. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su interés en este seminario. Como dijo Ignacio y todos sabemos, estamos viviendo un momento crítico en la historia natural de la pandemia. A nivel mundial, más de dos millones de personas han muerto por COVID-19 y en nuestro país el número se acerca a la COVID-19 y en nuestro país las números son cerca de 18.000. La función definitiva es la vacunación masiva. Sabemos que para generar la inmunidad de rebaño tenemos que vacunar a un 80% de la población aproximadamente. Sin embargo, eso puede tomar más de un año para alcanzar ese nivel de cobertura y además sabemos que 3 de cada 10 chilenos no tienen intención de vacunarse por dudas respecto a la eficacia o la seguridad de la vacuna. Por eso es necesario, por un lado, promover la vacunación, pero también continuar con los esfuerzos y proponer y mejorar las estrategias para que las personas adopten y mantengan las conductas que reducen el riesgo de contagio. Las personas somos las que producimos el contagio. Aquí no hay ningún elemento externo. De modo que las personas somos también las que podemos reducir el contagio, las que lo podemos reducir y evitar. Pero la pregunta es cómo. Hoy vamos a conversar sobre la comunicación de riesgo, que es una disciplina científica establecida que busca promover cambios de conducta y favorecer las decisiones personales informadas para proteger la salud de las personas en situaciones de riesgo o de emergencia como la actual. Ese es el foco de nuestro seminario. A continuación, dejo a Javier de la Masa, fundador de Arts Medical, que presentará al equipo y las personas que van a participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y bueno, estamos muy contentos de poder tener este espacio de diálogo y también aprender un poco más sobre qué es la comunicación de riesgo y sobre los últimos avances que hay en investigación en esta materia. Yo soy médico de profesión, trabajo en la urgencia pediátrica del Hospital San Borja y soy magíster en Comunicación y Salud de la Universidad John Hopkins. Y bueno, tengo la suerte de ser parte de este equipo interdisciplinario de investigadores liderado justamente por Luis C. Fuentes, que lo que queremos es contribuir al control de la pandemia entregando recomendaciones basadas en evidencia para poder gestionar una comunicación de riesgo efectiva. Vamos a hablar hoy día de este tema. Y bueno, esto, como mencionó también Ignacio, se enmarca en un proyecto de investigación que cuenta con el apoyo del Centro de Políticas Públicas. El proyecto que cuenta con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UCEDD, con el cual estamos trabajando y es... ...mediano y largo plazo para reducir la transmisión del virus y profesionalizar la comunicación de riesgo en nuestro país. En nuestro primer bloque tenemos un panel de expertos internacionales que han aceptado nuestra invitación para justamente hablar sobre distintas áreas o líneas de investigación relacionadas con la comunicación de riesgo. Le quiero dar la bienvenida a Daniel Barnett, él es médico y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad John Hopkins. También quiero dar la bienvenida a Yonaira Rivera, profesora de la Escuela de Comunicación e Información de la Universidad Rutgers. Y Susan Michi, que por motivos de fuerza mayor nos envió su presentación, pero Susan es la directora del Center for Behavior Change, el University College London, y su presentación es realmente muy interesante, así que espero que la disfruten. Después de las presentaciones de los tres panelistas, responderemos las preguntas del público. Y bueno, sin nada más que agregar, le doy el paso a Daniel Barnett, que hará una presentación sobre los factores psicológicos del personal de salud en situaciones de emergencia. Muchas gracias a ti y a tus colegas de Ars Medica y el Centro UC por la oportunidad para presentar. También muchas gracias por la traducción. Su inglés es mucho mejor que mi español, así que se lo agradezco. Voy a compartir mi pantalla en este momento y discutir un tema que es muy relevante para Ars Medica. Esperemos un segundo, por favor. Está bien. Entonces, mi presentación trata de los factores psicológicos de los trabajadores de la salud en situaciones de emergencia y me gustaría comenzar con una importante premisa de la comunicación de riesgo, que es entrenar a los personal de salud para trabajar en la comunicación de riesgo. Es en sí un factor de la comunicación de riesgo. Esto es un concepto del cual vamos a hablar específicamente y vamos a hablar sobre la disponibilidad del personal de la salud para asistir al trabajo en estas situaciones de pandemia y de riesgo. Lo que es menos comunicado en los medios es que muchos profesionales de la salud se han retirado porque tienen miedo de contraer el virus o porque están agotados o porque no quieren contagiar a sus familias. Así que hablaremos de esto desde un marco de la comunicación de riesgo el día de hoy. Estos son los objetivos de aprendizaje. Muy rápidamente, hablaré sobre barreras relevantes psicológicamente y facilitadores para la respuesta y la disponibilidad del personal de la salud para enfrentar las emergencias y los desastres. Voy a describir la importancia de la eficacia personal en el caso del personal de la salud en su disposición para responder a las emergencias públicas y a los desastres. Y en un último lugar, voy a caracterizar el escenario específico y las variaciones de contexto de desastre y la respuesta y la respuesta de la respuesta entre el personal de la salud. Entonces, por ejemplo, mi disponibilidad, mi ímpetu para ir a trabajar como personal de la salud es muy distinto, por ejemplo, que en un caso de una emergencia radioactiva. no ser el mismo estos niveles de disponibilidad no son los mismos en uno y otro escenario. Como todos sabemos, enfrentamos viejos y antiguos desafíos. Vemos desastres naturales. Mientras un evento no siempre se relaciona con el calentamiento global, sí, el patrón de los efectos se pueden relacionar con el calentamiento global. También vemos como el ébola, zika y el COVID-19, todos estos desastres biológicos. También vemos desastres tecnológicos y desastres terroristas, eventos terroristas. Entonces, vemos muchas amenazas, una gran amplitud de amenazas en el ámbito de la salud. El doctor Tom Kirsch escribió un artículo en la revista Magazine que se titula ¿Qué pasa si el personal de la salud deja de asistir a sus labores? Él es uno de los respondedores al desastre más connotados que yo conozco. El miedo de contraer el virus del COVID-19, el miedo de transmitirlo a las familias puede sí afectar la voluntad, la disposición del personal de la salud para asistir a sus labores en tiempos de desastre como el COVID-19. Esto no es la primera vez que sucede, hay reportes de las noticias por ejemplo que dan fe sobre por ejemplo el el ébola y por ejemplo en Liberia cuando a personal de la salud que se le dio un un pago adicional para asistir en tiempos de pandemia en Bellevue hubo mucha mucha una gran cantidad de personal de la salud que entregó licencias médicas dijo estar enfermos después de haber de haberse expandido el ébola en Bellevue. Luego vamos a hablar de otro concepto que es muy importante para nuestro trabajo que es la idea de la disposición y la voluntad y habilidad es una frase en inglés pero sirve mucho para analizar cómo responder a la pandemia y en otro tipo de emergencia disposiciones como por ejemplo tienes un tienen planes en tu organización para responder y los que están en primera línea saber cuáles son esos planes y ejecutarlo la habilidad es lo que como lo que significa saber cómo usar una radio por ejemplo de dos diálogos test de diagnosis test de diagnóstico para SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2 o algún otro y la tercera parte de esto de este círculo del diagrama de Ben es la voluntad y esto es muy importante desde el desde el apuesto desde una visión de la preocupación de quienes trabajan en la atención y esto tiene relación con respuestas eficientes en la pandemia y se relaciona con el lugar común de estos tres círculos del diagrama de Ben entonces ahora vamos a ver la disposición bueno aquí Johns Hopkins usa un modelo de comportamiento que se llama Extended Parallel Processing Model que fue creado en los en los noventas y tiene que ver con la eficacia y la amenaza percibida en el comportamiento humano en el sentido de responder a desastres del clima o el antrax o desastres biológicos este es un resumen del modelo solamente en resumen el modelo dice que para convencer a alguien para hacer un kit de preparación por ejemplo hay que convencerles a convencerlos de la amenaza ser susceptibles a la amenaza por ejemplo si estoy hablando de alguien de Miami en Miami Florida preparar un kit para nieve no sería un buen inicio pero por ejemplo en el norte de Canadá para preparar un kit de este tipo si podría ser un primer buen paso para enfrentar esta amenaza y luego aparte de la percepción de la amenaza la percepción de la eficacia la eficacia personal en la respuesta y se refiere a la confianza en que uno pueda responder a diversas situaciones ¿importo yo en el contexto de la respuesta? a eso va la idea acá es que si puedo convencer sobre la amenaza y sobre la eficiencia puedo responder mejor a la amenaza la eficacia entonces pesa más que la amenaza entonces la expresión que todos los modelos están equivocados pero algunos sirven resulta que en la eficacia esta porción de acá es el modificador más que más influencia en la respuesta del personal de la salud se puede dividir cualquier se puede dividir esto entonces entre cuatro entre cuatro baja amenaza baja eficacia como un primer grupo baja preocupación baja confianza entonces no estoy preocupado por la amenaza luego menos preocupación pero más confianza un tercer grupo que no es un lugar donde estar psicológicamente es alta preocupación y baja confianza esos individuos no no se va a dar mucho que esos individuos respondan y un último punto es una alta preocupación y una alta confianza entonces son personales de la salud que tienen un alto sentido de amenaza y un alto sentido de amenaza o riesgo y un alto sentido de eficacia entonces este modelo se ha utilizado para para trabajar con personal de la salud con personal médico acá vamos a ver lo que hemos encontrado entonces la eficacia percibida pesa más que la amenaza percibida si yo puedo darle un sentido de eficiencia al personal de la salud o bajo un microcopio estoy inventando esto o saber vacunar a alguien eso supera el riesgo percibido dentro de todos los escenarios que hemos visto la radiación tiene la percepción más alta de riesgo y la menor voluntad de respuesta muy rápidamente este este es un resumen de un de un estudio piloto que hicimos en el hospital de john hopkins donde vimos la la voluntad de respuesta de anestesiólogos anestesistas le preguntamos les preguntamos asistirían al trabajo si eso fue se requerido entonces vimos que las enfermeras eran estaban menos dispuestas a asistir en ambos escenarios en una influencia pandémica o en una amenaza radiológica de bomba y sabemos que las enfermeras son una y los enfermeros en general son quienes más componen al personal de la salud no solamente en Estados Unidos sino que también en Chile entonces eso resume lo que ya mencioné muy rápidamente les mencionaré que no solamente hemos hecho investigaciones para diagnosticar las respuestas pero también ver respuestas curriculares para aumentar las respuestas ante estas amenazas incluí una lista de referencias pero también podré compartir publicaciones nosotros hicimos esta encuesta esto fue un estudio longitudinal que hicimos en varias rondas entre 2018 y 2013 alrededor de nueve estados de Estados Unidos viendo su efectividad y su voluntad para responder como mencioné anteriormente la bomba radiológica es el que tiene menor respuesta ante el personal de la salud para asistir si es que fueran requeridos y preguntados pero en el caso de la influenza pandémica las personas estaban más dispuestas a responder si es que fueran requeridas o preguntadas para ir a trabajar el COVID-19 por ejemplo nos da nos da la nos da la nos da entender que tenemos que lograr un 100% de la voluntad para de respuesta de las personas para trabajar entonces cómo podemos hacer esto hacer un entrenamiento enfocado en la eficacia donde podemos hacer donde podemos construir la eficacia personal y la respuesta de las personas que en el fondo que importa que ellos asistan al trabajo entonces aquí lo que intentamos hacer fue justamente eso y les muestraré entonces brevemente los resultados estos fueron los resultados de un periodo de seis meses de siete horas de contenido entonces más que más que más que una capacitación completa una capacitación más específica se demostró ser más eficaz entonces hay 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 tres hay tres fases entonces una de las facilitador la discusión facilitador facilitador para para responder a una eficacia personal luego en una fase dos las actividades de aprendizaje personal un primer estado de psicológico de entrenamiento de capacitación y en una fase tres donde concentramos todo nuestro trabajo en el evento de la bomba radiológica entonces el control nos muestra un 82 un 78% y el 75 seis meses post currículum entonces estas encuestas las fuimos cambiando con el tiempo y entonces en el modelo de proceso paralelo vimos que en el caso de la bomba radiológica solo bajó un 2% después de seis meses y eso es sustancial especialmente para este tipo de eventos la eficacia personal también aumenta hasta este porcentaje por ejemplo un 30% y luego solamente un 3% desde la línea de base hasta el final entonces en virtud del tiempo solamente quiero decir que esto fue una mezcla de métodos de investigación donde mezclamos encuesta con respuesta y donde vimos un aumento en la respuesta eficaz una de nuestras actividades fue preguntarle al personal realizar kits de preparación con lineamientos de la de la Cruz Roja eso fue una parte importante del currículum entonces la importancia es de confiar en la familia en la salud de una de la familia de uno y algunos grupos reportaron que sus departamentos todavía tienen trabajo que hacer en definir al departamento de salud y los roles de los empleados y las responsabilidades finalmente solamente para resumir muy pocos anestesiólogos en este en este en este sentido reportan haber recibido suficiente descapacitación en la medicina de desastre y esto es un asunto que debemos atender y que debemos estudiar en otros países aparte de los Estados Unidos entonces estaría muy agradecido si podemos ampliar este estudio también debemos desarrollar capacitación enfocada en la eficacia ya que la eficacia pesa más que la amenaza y también la voluntad para responder como un fenómeno disculpen ahí estaba la referencia acá está mi contacto y les agradezco mucho daniel muchas gracias daniel muy muy interesante la presentación y los estudios acá soy la información ahora es el turno de la información now es the turn de Yanaira Rivera she es la profesora de la Rodgers School de Communication y Información que presenta en el rol de social communication durante la pandemia gracias gracias por la presentación gracias 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 voy a hacer mi presentación en español y hoy les voy a estar hablando sobre el rol de las redes sociales en la desinformación durante la pandemia quiero empezar poniendo en contexto verdad la realidad en la que estamos viviendo estamos no tan solo en una pandemia de un virus sino como la organización mundial de la salud ha indicado estamos viviendo dos pandemias una de ellas es esta infodemia estamos en un momento donde la cantidad de información relacionada al virus y a la manifestación del COVID-19 ha sido rápida y ha sido demasiada y hemos visto muchas iniciativas en el ámbito de la comunicación de riesgo de cómo podemos ayudar a las personas filtrar toda la información y desinformación que están encontrando cuando quieren buscar asesorarse y educarse sobre estos temas quiero hablar un momentito y definir la diferencia entre información incorrecta o errónea y desinformación porque tal vez han escuchado esas cosas en las noticias misinformation disinformation es similar pero en en su espíritu la diferencia más grande es que la desinformación tiene intención negativa de desmentir y de crear discordia de crear contenido fabricado con un propósito versus lo que muchas veces estamos encontrando y compartiendo nosotros mismos en nuestras redes que es mala información porque no es con esa intención en nuestras redes sociales sin una intención de disseminar erróneas información un recurso excelente es una organización que se llama First Draft tienen recursos en español y en otros idiomas aunque la organización se enfoca en inglés y en el 2017 ellos crearon esta esta lámina bien fácil de ver distintos tipos de desinformación ¿verdad? de la sátira o parodia que realmente no tienen el propósito de desinformar a la comunidad sino de este ¿verdad? un relajo un chiste a la manipulación y fabricación de contenido ¿verdad? so nuevamente esto es para que puedan visualizar más o menos lo que estamos viendo esta lámina en específico y el trabajo que ha hecho First Draft antes de la pandemia se ha enfocado mucho en el periodismo y en la información y desinformación relacionada a la política pública ¿verdad? que hemos visto que mucha de la información especialmente los periodistas realmente pasan mucho de su tiempo fact checking verificando que la información que se está compartiendo sea correcta lo importante es que todo el mundo sepa que aunque ahora mismo quizás estamos hablando mucho sobre estos temas la desinformación y la información errónea ha existido por muchísimo tiempo y de nuevo First Draft tiene lo que ellos llaman las ocho P's que son distintas razones de por qué existe esto por qué hay desinformación y van desde periodismo deficiente que tal vez ahora podemos ver con COVID especialmente con la rapidez que se está difundiendo información que a lo mejor hay mala interpretación de lo que están diciendo los científicos o por querer compartir información rápido y que las personas le den clic en las redes sociales comparten un título sensacionalista que las personas después no leen el artículo para entender el detalle y realmente lo que está diciendo la ciencia y si seguimos ¿verdad? pasión ahí eso también cae con sensacionalismo pero el partidismo es otra cosa que estamos viendo y lo hemos visto mucho con esta pandemia que muchas veces hay contenido engañoso o falso relacionado a las plataformas políticas de distintos partidos otra cosa que quiero recalcar provecho cuando ellos dicen provecho están hablando sobre provecho financiero ¿verdad? cuando quieres vender un producto un producto milagroso que también lo hemos visto mucho con COVID ¿verdad? si tomas este té si tomas este remedio y eso te manda a otras páginas para fin lucrativo de las personas que lo están compartiendo y claro poder influencia política y propaganda estas son cosas que han existido por muchísimo tiempo la diferencia es que ahora estamos viviendo en una época donde todo se difunde tan rápido ¿verdad? y como dije la información y la investigación relacionada a la desinformación especialmente desde el 2015 2016 empezó a coger mucho más auge lo hemos visto con otras epidemias como Zika Ebola pero con todo esto de fake news y el movimiento ¿verdad? político global hemos visto cómo esta información se transmite mucho más rápido que la información cierta y aunque la investigación se ha enfocado más en la política esto ha empezado a moverse hacia el área de la salud claro ahora con COVID todos estamos investigando este tipo de información y desinformación pero en 2018 ya habían habíamos empezado a investigar más o menos qué es lo que está pasando y cómo podemos entender el rol que tiene esto en la salud esta lámina que ven aquí es un estudio que hizo Health Feedback otra organización muy buena ellos vieron los artículos más compartidos en el 2018 relacionados a la salud y la mayor parte de ellos no tenían credibilidad neutral o de muy baja credibilidad científica sin embargo esto es lo que más se estaba compartiendo en las redes sociales ¿ok? todo esto es pre-COVID cuando miramos el ¿verdad? el ambiente de comunicación y de desinformación relacionado a COVID esta página es muy buena les tengo el enlace aquí para los que quieran después yo les comparto las láminas pero hay una colaboración entre Ryerson University y otra de las universidades Royal Roads University en Canadá ellos tienen una plataforma excelente que está básicamente el dashboard está calificando el tipo de desinformación que distintos gobiernos y distintos periodistas han estado corrigiendo desde que empezó la pandemia y como pueden ver hay aquí en esta tabla muchísimas razones yo estoy trabajando con una colega en en Alemania en la universidad de Landau y estamos viendo este mismo tipo de información cronológicamente pero en español ¿verdad? que es lo que estamos ¿cuáles son los mitos que hemos visto mucho en Latinoamérica en España y además de estas categorías que pueden ver aquí también hemos visto categorías relacionadas a minimización de la crisis ¿verdad? y casos falsos que también tiene que ver con coger una imagen de un evento que no tiene que ver con COVID y empezar a difundirlo como si fuese algo relacionado a el tema para crear esa sensación ¿cómo entran las redes en todo esto? me imagino que todos ustedes en algún momento han visto alguna de estas láminas ¿verdad? hemos visto especialmente por Facebook y WhatsApp el remedio comparte esto dale like a lo mejor hemos visto un científico supuesto hablando sobre la cura del virus etcétera todo esto hemos visto que se ha estado difundiendo mucho por redes como Facebook y especialmente WhatsApp ¿verdad? en Latinoamérica usamos WhatsApp muchísimo y en los Estados Unidos los latinos son quienes más usan WhatsApp de todos los distintos grupos que viven aquí ¿y por qué es que las personas interactúan con este tipo de información? hay muchos modelos pero a mí me gusta mucho este modelo que habla sobre las razones por las cuales las personas interactúan con información en las redes sociales y me gusta porque estos científicos McKay, P. y Quan Haas toman en consideración que las personas están en plataformas para llenar ciertas necesidades que ellos tienen y esas necesidades no necesariamente tienen que ver relacionadas son relacionadas a temas de salud sino ellos quieren compartir información con sus amigos sus experiencias ellos están presentándose en un contexto y la información que comparten tiene que ver con esa identidad que ellos tienen pero ellos también estos investigadores también toman en cuenta que las personas van a estar en distintas plataformas por distintas razones y si yo estoy en WhatsApp por ejemplo hablando de WhatsApp en el contexto latinoamericano estamos en eso para poder hablar con nuestra familia nuestros primos nuestros amigos nuestros amigos de la escuela superior y es una manera bien fácil de compartir información rápido ¿qué sucede? todo esto está ahora mismo sucediendo en un contexto mundial donde muchas cosas están intercambiándose ¿verdad? estamos hablando de que ahora mismo hay mucha desconfianza en instituciones tanto departamentos de salud en la ciencia en el gobierno hay mucha desconfianza parte de esto ha sido debido a el panorama político que tenemos globalmente ¿verdad? ahora mismo recién en los Estados Unidos tuvimos un presidente que estaba hasta que ya no podía denegando de que esto estaba sucediendo que esto no era un problema creando líneas partidistas en en que las personas tomen las precauciones que los salubristas y los médicos estamos diciendo y la ciencia está diciendo que tienen que estar tomando también estamos en un momento de mucho miedo y incertidumbre esto habla ¿verdad? toca el tema que estaba hablando el doctor Barnett sobre la importancia de que las personas no estén en un ambiente de de alto miedo con baja eficacia ¿verdad? porque eso crea mucha ansiedad y cuando yo tengo más ansiedad si yo busco más información y la información errónea me está dando una solución pues voy a estar más dispuesto a compartirla eso también intercala con la rapidez de información como estaba mencionando anteriormente todo está rápido 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 y yo no sé qué creer así que déjame compartirlo todo y eso también cae intercala con los niveles de literacia tenemos a muchas personas que por el virus están utilizando las redes sociales más aún para poder comunicarse con las personas que no pueden ver en persona entonces están en un ambiente donde tal vez no tienen la literacia a nivel de la ciencia ¿verdad? de salud pero tampoco de cómo utilizar estas plataformas y cómo discernir qué es cierto y qué es falso todo esto es lo que está intercalándose ahora mismo ahora bien algunas de estas láminas que les voy a presentar están en inglés pero quería enseñarles un poco sobre lo que dice la literatura y la teoría sobre cómo las personas disiernen si un contenido es cierto o falso cuando nosotros procesamos información idealmente tomamos esa información y estamos en un ambiente donde queremos analizar la información ¿verdad? ese proceso central donde decimos déjame leer esto déjame verificar si esto es cierto para tomar mis decisiones el otro proceso que utilizamos es uno periferal donde no tenemos mucha atención y determinar si esto es verdad o falso eso es lo que vemos en las redes estoy scrollando y estoy mirando rápido entonces lo que vemos en los medios estamos scrollando no tengo tiempo para procesar buscándolo o para ver si es verdad o falso por explicar ah bueno esta persona yo confío en ella y ella lo compartió o mira esto tiene muchos likes así que eso tiene que ser cierto utilizo todas estas partes del mensaje que estoy viendo para discernir si es cierto o no sin verificar y de ahí lo comparto ese es uno de los problemas bien grandes que estamos viendo con todo esto ahora bien me encantaría hablarles sobre mi investigación mucho más a fondo pero yo he hecho estudios con latinos en los Estados Unidos específicamente mirando la desinformación relacionada al cáncer a la prevención y detección temprana del cáncer y en las entrevistas que tuve con las personas una de las cosas más importantes que vimos es que muchas personas no verifican información sino que ellos utilizan y dependen de quién es la persona en sus redes que realmente está compartiendo y esa confianza se transmite al mensaje además de eso también utilizamos estas reglas para inferir si algo es cierto o no y estamos hablando de las historias que nos han costado a nuestras abuelas quizás de nociones de familia de respeto de fatalismo de religiosidad que nuestro cerebro le gustan las historias usamos esas historias para hacer sentido de esta información que estamos viendo en un ambiente de mucha 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 información para discernir ¿qué sucede? una de las cosas que nosotros vimos en este estudio en particular eso puede tener ramificaciones negativas tuve una participante que vio un video que ella pensaba era de un médico diciendo que las mamografías causan cáncer y ella llamó a su doctor y canceló su mamografía ¿verdad? así que esto y hemos visto con COVID cuando un presidente dice toma esto toma lo otro haz esto no hagas esto y las personas lo hacen y hemos visto muertes relacionadas a esos temas así que disculpa Jonayra te quedan tres minutos muchas gracias muchas gracias este el que quiera hablar conmigo sobre esto ya mismo se está publicando toda esta información estos manuscritos pero es para que ¿verdad? pongamos en contexto ¿por qué es que estamos compartiendo esta información y promulgando esta esta infodemia que tiene ramificaciones negativas en nuestra salud? a mí no me gusta terminar las cosas ¿verdad? negativamente así que siempre me gusta con mi sombrero de saludista hablar sobre las implicaciones que tiene esto claro de nuevo no tengo tiempo para entrar en todos estos detalles pero cuando hablamos sobre intervenciones relacionadas a la salud pública tenemos que estar pensando sobre cómo incorporar elementos de nuestra cultura narrativas historias para poder contrarrestar esa información y desinformación trabajar con educadores de salud para que ellos esas personas que ya tienen esa confianza en la comunidad puedan asistir en dar estos mensajes igualmente tenemos que empezar a pensar en campañas de liderazgo digital y de salud para que las personas puedan navegar la información cuando se las encuentran en la parte inferior quiero recalcar la importancia de colaboraciones multilingües transnacionales e interdisciplinarias es importante que la ciencia política política pública salud pública médicos etcétera todos estemos hablando en conjunto porque estamos viendo con esta pandemia cómo se mezcla la política y la salud y las ramificaciones que eso puede tener y finalmente tenemos que ser parte de conversaciones relacionadas a políticas y regulaciones de las plataformas no he hablado sobre esto porque no tengo tiempo pero no podemos poner todo el énfasis en las personas discernir información cuando estas plataformas estas redes sociales están diseñadas en un modelo para generar ingresos para vender productos y para que tú estés cliqueando todo el tiempo y pases todo tu tiempo en estas plataformas interactuando así que tienen que haber muchas más regulaciones para que este tipo de información en vez de reactivamente que se elimine sino proactivamente que evitemos que esto suceda en el futuro dos cositas para finalizar sé que esta charla tiene que ver con comunicación de riesgos mis colegas y yo acabamos de publicar una agenda de cómo tenemos el tipo de información que tenemos que estar investigando y trabajando relacionado a la comunicación de riesgos durante el tiempo que esto va a continuar el doctor Irá Razabel creo que pronuncié su nombre correcto disculpe sino él estaba mencionando la importancia de la vacunación de las iniciativas que tenemos y que esto va a durar mucho tiempo esta agenda para el que quiera verla hablamos sobre la importancia de mensajes que tocan el tema de atención motivación el 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 panorama fragmentado que tenemos de comunicación la importancia de la confianza la credibilidad y crear organizaciones sustentables así que el que quiera hablar conmigo de eso me déjanse ver y cierro con unos tips porque sé que hay muchos que están sintonizando que dicen ok pero ¿qué hago? rápidamente yo creé estas láminas para una organización en Puerto Rico seis tips para identificar información errónea antes de compartir algo hazte estas preguntas ¿qué dice? ¿cómo la presentan? ¿quién la creó? ¿de dónde viene? ¿cuándo se creó? ¿y por qué la comparto? no voy a discutirlas a fondo pero les comparto todas estas láminas estén bien pendientes de quién está compartiendo si es obvio si es muy sensacionalista too good to be true como dicen en inglés pero al final de todo lo más importante es en vez de decir la voy a compartir por si acaso diga por si acaso no la voy a compartir si yo no lo puedo verificar mejor no lo comparto y paro la cadena conmigo ¿ok? así que muchísimas gracias y este gracias por la invitación y por permitirme dar la charla muchísimas gracias Yonaira por tu excelente presentación muy interesante lo que propones sobre el rol de las redes sociales en la desinformación durante la pandemia así que te agradecemos mucho mucho tu presentación y como ya lo hemos anunciado el powerpoint de Yonaira de Daniel y toda la discusión va a estar en el sitio web de políticas públicas a partir de mañana por problemas de agenda de último minuto Susan Michi del Center for Behavioral Change at University College London no va a poder estar con nosotros en vivo pero sí nos envió un video muy interesante donde está su presentación entonces ahora vamos a pasar a la presentación de Susan Michi Good afternoon I'm very sorry not to be with you today but pleased to have sent this recording of a talk in advance I'm Susan Michi I'm Professor of Health Psychology at University College London I'm also Director of its Center for Behavior Change so if you're interested in that do just Google UCL Center for Behavior Change and we have lots of resources about behavior and behavior change on there I'm going to talk about changing behavior to reduce transmission and obviously I'm going to talk from a very UK perspective but I think much of it will be of relevance to Chile so I'm on the government's behavioral science advisory group SAGE stands for Scientific Advisory Group in Emergencies I'm also on an independent scientific advisory group and I've also served as a COVID-19 consultant advisor to WHO's Behavioral Insights team so I think everybody in this audience would understand that managing COVID-19 depends on a good understanding of behavior and behavior change and interventions that reflect that understanding and that human behavior is the heart of causing and transmitting pandemic interventions and indeed at the heart of preventing and getting out of them so what kinds of behaviors we're talking about we're talking about personal protective behaviors such as distancing hand and surface hygiene face coverings whether they be tissues or masks and outdoors being outdoors and ventilating closed indoor spaces we're also talking about being tested about giving contacts for tracing and isolating oneself either when one's got symptoms or when one's been traced because one's been in contact with somebody who's tested positive or got symptoms we're also talking about adhering to restrictions they might be called circuit breakers or lockdowns the extent to which people adhere to the rules to stay at home and to only be in certain places at certain times only with certain people etc and then we have vaccination and the uptake of vaccination this is very variable according to different countries and also very variable according to different groups within countries so for example in the UK certain black and ethnic minority groups are much more unlikely to get vaccinated much more hesitant and resistant than other groups so if we can change all these behaviours at a population level we could suppress the pandemic so we could solve a big problem by changing behaviour at scale and I'm about to show you a diagram that myself and Professor Robert West put together early on in the pandemic to show the routes of behavioural transmission and the kind of things taken to block those transmission routes now it's very complicated if anybody's interested in this article it's in nature human behaviour the reference is at the bottom here but you can just google my name in nature human behaviour and you'll find it so here we have the diagram on the left hand side in the filled in red circle you see this is the infected person who expels droplets for example a cough or sneeze and this is before we got into the aerosols and the need for ventilation so this was at the beginning of the pandemic and needs to be updated to deal with aerosols and ventilation but as you see the droplets either go onto contaminated objects surfaces or onto somebody's hand which then touches surfaces or somebody else's hand and then as you see on the top right hand corner this is how the other person gets infected they either inhale droplets through the air or they have touched contaminated surfaces and then touch what's called the T-zone eyes nose or mouth which is where the virus gets into the body and then in these coloured squares are the different kinds of interventions that interrupt that kind of transmission at all the different stages I only have 15 minutes so I won't dwell longer on this diagram but it helps to show how behaviours are so central in preventing the transmission of one virus to another to another person I should say from one person to another person so one important thing is that interventions are very different the nature of these behaviours they might seem like straightforward simple behaviours but they're different and they require different kinds of interventions so if we start off with washing hands with soap well this requires access to soap but also establishing new rules if-then plans if I'm in this situation then I'll wash my hands with soap and we know from the literature these kind of if-then plans can be very effective they can be written down they can be rehearsed and it's if I enter a building then I'll wash my hands if I'm about to eat or prepare food then I'll wash my hands but when we go on to the next behaviour not touching your eyes nose or mouth this is a very different kind of behaviour we touch our faces around 20 times on average an hour according to the few studies that have been done in this area but we're mainly not aware of it these are automatic behaviours so just having a rule saying I won't touch my eyes nose and mouth isn't going to work so instead we need to break either the automatic habit or sometimes we touch our eyes nose or mouth because we have an itch we respond to an urge and the best way of breaking this automatic habit is develop an incompatible behaviour so for example keep your hands below shoulder level or fold your arms sit on your hands put your hands in your pocket something that interrupts it and then obviously you can set up a rule if I'm going to touch my face on purpose then intentionally then I will wash my hands before when it comes to face masks and tissues this is different again because it requires accessible face masks and tissues it requires you having them on your person at the time you need them so this requires new routines into your day so for example every time you leave the house you check have I got my keys have I got my purse well have I got my face mask and tissues the same thing and then when it comes to social distancing much more complex it depends on other people it depends on the nature of your neighbourhood or your work situation travel options etc etc so one of the important things is when behaviours don't happen as they should is this because of a lack of motivation or a lack of opportunity so in the UK we had early on in last spring in the pandemic lots of photographs of people being crowded and in outdoors they were allowed to go out to exercise but suddenly everybody's crowding into parks or beaches and what some people did some local authorities did was to close the parks but they didn't try and understand the nature of the behaviour people were going to the parks not because they wanted to be crowded but because they didn't have enough open space to get to 99% of the people wanted to stick to the rules so the problem wasn't one of motivation it was one of opportunity lack of open spaces so threatening to close open spaces with the wrong solution for the wrong problem and in fact I went on media and advocated that all the unused golf courses be used for people to walk on all the unused playing fields from schools could be used for people to walk on sadly that was never done we also have the same thing with test trace and isolate we need in the UK we've modelled that we need 80% of people to isolate if they have symptoms in order to make this work and separate those who are infected from those who are not but our own research showed that less than 30% of people were actually isolating for the full period of time when they're symptomatic but the reasons were they had caring responsibilities outside of the home they needed to go out for medicines or food and also importantly they had to go out to work to get income and we found that again it wasn't primarily a motivational problem 87% of people were willing to self-isolate across all income levels but those with the lowest household income were three times less likely to be able to self-isolate and six times less likely to be able to work from home so it was one of again opportunity not motivation so when it comes to test trace and isolate our committee's advice was to improve communication so people knew what they had to do knew what how they could get help but also importantly opportunity financial support to prevent financial hardship and practical support for example access to food or care for elderly relatives and then in terms of helping people to be motivated to stay at home provide emotional and social support so for example in the United States in New York City they give free hotel accommodation free meals but also free internet to ensure that people can be kept entertained during their isolation period on the right hand we have what's called the combi model that is that for any behaviour to occur you need the capability the opportunity and the motivation hence combi so if you again if you were to google this you'll find a reference to it there's one in implementation science a journal and another one on a platform called chaos but do email me if you can't get hold of it but it's a nice very simple way of understanding behaviour so here we have the capability the opportunity the motivation that all need to be in place for any behaviour including isolation to happen now in the UK you only get £500 for 14 days that's less than our minimum wage and that's only for some people and it's very difficult to get hold of it in terms of filling out forms and bureaucracy so not helpful other countries it's a job to stay at home they pay 70 80 90 percent of wages to stay at home and in the UK unfortunately instead of supporting people they threaten a £10,000 fine and this is really problematic there are unintended consequences of doing this so the concern is if you fine people for not isolating then why would people get tested in the first place why would they give their contacts because they don't want their friends and family to be threatened with this fine why would they download a smartphone app if it means they might get a message that means they have to isolate and they can't afford to so again this is a an example where it's it's the wrong answer it's not motivation it's opportunity and our expert advice the government all the way along has been give financial practical social and emotional support unfortunately our government hasn't listened to our scientific advice so this last bullet point here this is what the police their motto is rather than use enforcement as the first thing you do first the four E's engage people explain what the rule is and why the rule is in existence encourage people to adhere and only if they still refuse then you might use enforcement okay so in terms of lockdowns again we need the capability knowing what to do in the UK we've had a lot of chopping and changing with different tiers and different parts of the country doing different things which has been really problematic we need the opportunities I've talked about previously and we also need motivation and here really important trust in the government and a feeling of collective solidarity and this means it's very important for governments not to blame or punish people provide equitable support so really look after the most disadvantaged communities who are often in a situation where adhering is most difficult provide role models people who especially those communities who find it difficult to adhere respect look up to identify with and really important give the rationale for the restrictions in a clear concise consistent way and explain in a way that's accessible to everyone now finally vaccination for those of you because of time I won't go into this but there's a very good WHO report on the left hand side here and on the right hand side is a report put out by our UK's Royal Society and British Academy so there's some really good information in both of those reports but a couple of the issues are the low uptake that I mentioned before and a second one which I led on a government report and the link to it is here it doesn't work on the slides you're very welcome to circulate these slides by the way you can just google the name of this report and you'll find it online so this is the worry that as people get vaccinated there may be less adherence to the rules and the guidance about all those personal protective behaviours that I mentioned previously so this is a real problem and needs to be really kept an eye on so the interventions finally that are needed are behavioural environmental social and systems interventions and myself and Robert West have written an editorial we're invited to write an editorial on this in the British Medical Journal the reference and link is there and we call these BESSES stands for behavioural environmental social and systems interventions and this is a little diagram of how they work together in terms of reducing virus transmission so the BESSES are our only way out of the pandemic with or without a vaccine because vaccine uptake is a behaviour now how much do you think of the 3.3 billion dollars of global funding for Covid research spent on last year were on BESSES versus pharmacological interventions well I'll give you the answer only 3 to 4% this is tiny now how many registered trials do you think there are of BESSES versus pharmacological and how many conducted trials well on our website if you look at the bottom right hand corner the registered trials that are drug trials are 1,611 look below that all of the behavioural environmental social and systems intervention trials only 8 and when you go to the reported 196 for drug trials and only 2 were reported and I'd really encourage you to go to this website the website URL is at the bottom www.bessie-collab.net myself and colleagues are setting up hoping to set up a collaboration internationally and we've had colleagues from Uruguay actually come and speak at one of our webinars we have a JISC email we've got a Twitter account you can follow but we're hoping to get as many people interested as possible so if anybody wants to be included in our future newsletters or whatever sign up to the JISC email and also do feel free to email me yourself okay and just finally here are some of the publications that I have published over this last year on COVID that you might be interested in so I hope that was interesting and helpful I know it's very much from a UK perspective but I think that this is a lot of these principles are relevant in different contexts and I'm only sad that we can't be together for much longer and discuss all these issues and that I could learn more about the Chilean situation but who knows one day maybe I'll be able to travel again to Chile and meet some of you thank you very much Muchísimas gracias a todos nuestros expositores internacionales a Daniel Yonaira y Susan que tenía este video grabado interesantísimos todos sus aportes yo quedo hasta aquí como moderador y ahora le doy la palabra a Paula Repeto profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica que también es parte de este grupo de investigación y ella es quien va a moderar la parte que continúa de este panel de conversación Paula Muchas gracias Ignacio muchas gracias a todos a los panelistas vamos a dejar queremos igual dejar un espacio para las preguntas las preguntas son sumamente interesantes yo creo que es una tremenda oportunidad pero queremos partir con nuestros panelistas invitados está Caterina Ferrecho Jaime Barros y Mauricio Gallardo nosotros en parte del programa les mandamos algunas preguntas iniciales para partir para que vamos a llegar pensando que tenemos muchas pantallas y uno se pierde así que si quieres partimos contigo Caterina un poco pensando en esta pregunta de cómo creemos que la comunicación de riesgo puede contribuir a mejorar la respuesta frente a la pandemia y mitigar los efectos que ha tenido de riesgo yo pienso que es una pieza clave pienso que en este momento realmente vamos a tener que hacer un cambio en 180 grados en lo siendo en comunicación para para que la población realmente se sienta empoderada comprenda por qué tiene que cuidarse y sepa cómo lo puede hacer y sepa que si lo va a hacer bien entonces se va a dar esta tremenda enfermedad quiero decir que el diagnóstico que hizo y lo que presentó la doctora Michi es exactamente se aplica a nosotros perfectamente es como estos somos los ingleses también te he dicho que somos los ingleses de américa latina pero en realidad demuestra que esta cuestión somos todos iguales somos todos humanos y a todos nos pasa lo mismo pero la situación de cómo se ha estado allá se parece harto a lo que nos ha pasado y acá entonces yo creo que tenemos que hacer bien el diagnóstico para poder proponer cómo podemos corregirlo yo acá hice un listado de nueve problemas que yo he detectado en mi práctica estando acompañando estos procesos lo primero es había una incoherencia importante entre lo que dice y hace la autoridad la autoridad que es la pieza fundamental como dijeron los expositores a la cual la población le tiene que tener confianza y bueno este es el ejemplo de la mascarilla del presidente que fue bien impactante para la población es un ejemplo después también hay una incoherencia entre lo que se le dice a la comunidad son los indicadores para ir de un paso a paso y cuando encuentras que bueno que siempre te sorprenden las decisiones porque no se ajustan a lo que habríamos todo calculado que correspondía después está la inconsistencia también entre que por un lado diciendo que está aumentando la enfermedad y te vamos a dar vacaciones pero sin una preparación yo no digo que sea malo dar vacaciones pero la pregunta es cómo se preparó cómo se cómo efectivamente estas dos cosas que parecen que no se pegan y lo otro es vacaciones para quienes porque una cantidad importante de la gente por ejemplo sale de vacaciones normalmente no tienen dinero para arrendar una casa o sea no acampar o se van por el día un solo día también no se da cuenta entonces que hay improvisación que sorprende tanto a los equipos técnicos al sistema de salud como a la comunidad también que la autoridad diga cómo vive la gente eso también produce un tremendo desconexión o sea si no me conocen entonces no entienden que yo no puedo no puedo hacer aislamiento porque estoy pegado o sea y no tengo espacios para caminar después también pues Caterina está teniendo problemas con él Pernet Paula dentro que termina como vuelve a porque no le pregunto hacemos la misma pregunta a los siguientes invitados sí mientras ella vuelve básicamente queríamos la pregunta apunta básicamente cómo cómo puede la comunicación de riesgo digamos al contribuir a mitigar y a mejorar la respuesta frente a la pandemia no sé si el doctor Barros quiere continuar y por mientras digamos le deseamos a Caterina que está que está congelada ahora lo que pasa el doctor el doctor Barros quisiera preguntarle como para unir en esa en esa idea Caterina está desde el área como de de que le toca mirar las cosas que uno querría hacer pero en algún momento a usted le tocó a ti te tocó el ser parte de la autoridad en cual hay que combinar estas cosas cómo se hace para combinar toda la situación política social confianza etc ahí volvió Caterina perdón voy a perdón se me cayó estoy con Eudo Ron y se me cayó solamente en el fondo lo que está todo esto que nosotros tenemos entonces que poner al frente una sola voz que pueda integrar que sea confiable y que pueda reconducir lo que viene y pensando que hay que diseñar hay que revisar todo yo pienso que sería una excelente consultora la doctora que me antecedió para ayudar a diseñar la campaña escuchar lo que está pasando y que sea corregir toda la falla creo eso que la gente se empodere que entienda por qué están haciendo las cosas y que crea que puede corregirlo esto nos va a permitir estar mucho más seguro de que la gente se va a cuidar pienso que se tiene que hacer una campaña como se hizo para el SIA para la tuberculosis como se ha hecho para el taquismo sostenía con expertos pero yo creo que son dos desafíos quién lo comunica y qué se comunica cómo se arma esa campaña que tiene que ser masiva permanente mientras tengamos la pandemia eso por ahora antes que se me vaya la señal muchas gracias Jaime ahora retomo la pregunta porque en el fondo como para ir complementando cuando uno tiene el poder tiene la necesidad cómo se hace para combinar toda esta cantidad de elementos bueno buenas tardes la verdad es que es bien complejo me gustaría partir partiendo de la reflexión de que la comunicación de riesgo es parte integrante de las acciones de salud desde siempre yo no haría una diferenciación de fondo obviamente en el hecho hay diferencias pero de fondo con cualquier otro tipo de acción de salud cuando un médico atiende un paciente y el paciente por ejemplo tiene que resolverse su problema con una cirugía el médico le tiene que explicar cuáles son los beneficios cuáles son los riesgos de operarse entonces uno puede mirar muchas cosas reflejadas en ese tipo de acciones que uno también esperaría de parte de la autoridad de salud o del gobierno en el caso de las medidas de salud pública y que el paciente no es un paciente individual sino que es un colectivo un grupo de personas y por lo tanto si uno mira el modelo clínico y aplica algunas cosas al modelo colectivo en primer lugar que aquí hay una relación de asimetría de información en que el médico actúa como una autoridad que conoce de los problemas entonces la primera cosa que tiene que haber es conocimiento de parte de la autoridad de los alcances que tiene y las características que tiene el problema y por eso es que es necesario que la autoridad esté bien asesorada también técnicamente que es que no es la más competente en el ámbito y por eso una de las primeras críticas que se le hizo a la autoridad era que poco estaban incorporando por ejemplo a la sociedad chilena de epidemiología que poco se estaba incorporando a los intensivistas que poco se estaba incorporando a distintos actores que tienen conocimiento más acabado que pueden aportar desde el mundo académico el conocimiento del problema esto ciertamente es un problema nuevo que partimos de cero conociendo nada respecto de características específicas de la epidemia pero si sabíamos que como cualquier otra epidemia tiene ciertas cosas que iban a caracterizar su evolución una por ejemplo el hecho de que la gente era virgen al contacto con este virus y por lo tanto teníamos un 100% de susceptibilidad a la enfermedad que eso en términos de salud pública es tremendo porque implica que la epidemia no se va a agotar hasta que no se agote los susceptibles y de lo que se trata la vacuna es de reemplazar esa adquisición natural de la enfermedad por una adquisición de la enfermedad atenuada y para generar entonces los anticuerpos y por eso es que se sabe y se anticipa que se van a ir produciendo olas cuando retrospectivamente la evolución de cualquier epidemia ve una suerte de oleaje y eso cuando hablamos entonces de las olas la segunda la tercera la cuarta ola de la epidemia y eso son cosas conocidas porque son cosas que se producen en cualquier epidemia y que por lo tanto hay que tenerlas presentes además con el el hecho de que nosotros digamos detrás de otros países que se estaban enfrentando al mismo problema y que podíamos anticipar de que se iba a producir igual que en otros países como estábamos viendo en Europa cuando en Europa está reciendo la segunda ola nosotros en nuestro país estamos promoviendo la de parte del gobierno es que las personas salgan a comprar puedan hacer las compras de navidad etcétera y se generan aglomeraciones etcétera etcétera cosa que absolutamente contraproduce entonces desde el punto de vista de la autoridad lo primero es asumir ese rol ese rol que se tiene que es ineludible parte de la autoridad de poder ser susceptibility to get contagion for contagion so the complexity is given by the characteristics of the system and how this is la autoridad de salud y en un en un en un sistema como el nuestro presidencial que toda la autoridad en realidad recae o la principal autoridad es del presidente pasa mucho que a quien hay que convencer es al presidente entonces el presidente tiene una sensibilidad mayor o un mejor entendimiento del problema para asumir ese rol es mucho más fácil yo aquí le voy a poner dos ejemplos respecto del de temas que me tocó ver a mí nosotros sabíamos que o nosotros queríamos implementar el etiquetado alimento el etiquetado alimento es una forma de comunicación de riesgo que nosotros ponemos una etiqueta a la gente esto tiene un exceso un excesivo contenido de un de un nutriente que pone en riesgo la salud de las personas y eso entonces bien duro desde el punto de vista técnico bien estudiado es decir esto realmente los discos pares son los que pueden hacer cambios de conducta de las personas entonces qué pasa que nosotros nos enfrentamos entonces internamente en el gobierno con otras autoridades que están en el mismo nivel las autoridades económicas de hacienda de agricultura que empiezan a ver con temor respecto de las repercusiones en la parte que a ellos les corresponde cierto de que pueda haber entonces problemas en los supermercados etcétera etcétera pero finalmente entonces remite toda la decisión a la presidenta de la república si la presidenta de la república no hubiera sido médico yo estoy seguro de que no tendríamos etiquetado alimento porque un presidente que le hace más sentido el tema económico hubiera optado por lo que le estaba diciendo en ese momento tanto la autoridad de hacienda como la autoridad económica de que esto era muy peligroso y que iba a generar prácticamente un desastre económico cosa que además dicho sea de paso nunca pasó así como tampoco pasó el desastre con el retiro del 10% de la FP entonces para terminar yo creo que es súper importante de parte de la autoridad tener conciencia de la importancia de su empoderamiento yo lo que veo sobre todo y a mí lo que más me preocupa es una falta de empoderamiento de nuestras autoridades de salud frente a otras autoridades que le ha ido delegando relegando renunciando a cosas que son su deber entonces la resolución respecto del tema del deporte se la pasó la ministra del deporte la resolución respecto de temas de trabajo se la pasa al ministerio del trabajo la resolución respecto de temas económicos se lo pasa al ministro de economía y eso finalmente redunda en que tenemos discurso de cada una de estas autoridades que son absolutamente contradictorios con lo que en el fondo se debería estar haciendo que es tener una coherencia con el discurso y con la comunicación de parte del gobierno en términos de los riesgos para la salud que tiene esta epidemia Mauricio Paula deseo la palabra muchas gracias en comunicación de riesgos sabemos también que los medios de comunicación son sumamente importantes ya Yonaira habló de las redes sociales pero sabemos que los medios juegan un rol importante entonces nos gustaría saber un poco cuál es el rol y cómo ven los medios de comunicación su rol en este problema y cuál manejo la pandemia Mauricio estará por ahí o no? Sí está por ahí Mauricio el micrófono Gracias Paula Primero que nada quiero agradecer la invitación del Centro de la Católica y el ánimo espectacularmente reflexivo sobre un problema que los medios hablamos mucho y comprendemos poco tanto Daniel Barrett o Barnett Yonaira y Michi como se llamaba Susan Susan Mickey Susan Someone from UK me han hecho reflexionar durante este seminario sobre ese gap estamos hablando de algo muy complejo cuyas variables que interfieren o precisan o promueven eso son mucho más complejas que como las habla la autoridad o los medios agrego a eso la dificultad que agrega de manera yo creo que bastante elocuente Jaime de cómo se produce el procesamiento de estas opciones dentro de un ejecutivo como el nuestro que ya tiene unas características que están en crisis y que esta crisis ha tendido a acrecentar me encanta ese ese ánimo porque creo que que como señaló Yonaira en alguna parte de su muy interesante exposición el elemento educativo a todos los niveles es fundamental y no estoy hablando de lo educativo allá como a a la gente que es como un lugar común que que permite que todos digamos yo sé y aquellos no saben sino que también en los que trabajamos más directamente con líderes de opinión o más directamente con información dura o más directamente con conceptos que creemos comprender pero la verdad es que son más complejos involucran desde elementos clásicamente técnicos del manejo de una pandemia hasta elementos cognitivos o de cambio de conducta que son la pandemia con elementos cognitivos y elementos que son más subtíticos así que esa es la primera reflexión desde el punto de vista periodístico y hablando solo por mi experiencia es decir quisiera que todos pensaran que hablo a título personal y no más a mí hay tres cosas que me han llamado mucho la atención desde los medios o desde mi experiencia y quiero enunciarlas simplemente por si a alguien le interesa en la universidad seguir conversando está muy asociada al periodismo más que a las políticas públicas la primera es la dificultad de hacer un relato sobre la incertidumbre es decir nuestra habitual actitud periodística es yo periodista sé y voy a informarte de algo que sé sé porque hablé con los expertos y los expertos me dicen esto o hablé con los testigos o etcétera etcétera y resulta que esta vez tenemos un fenómeno de escala global sobre el cual sabemos poco sobre el cual los expertos están recién elaborando información interpretación medidas como adoptamos una posición informativa y responsable frente a algo en lo cual no hay certezas lo pongo como un ejemplo contrario a lo que pasa con terremotos en Chile donde puede haber un terremoto muy grave pero nuestra cultura tanto en los expertos en el ejecutivo en la academia en el periodismo tiene una memoria afectiva un relato anterior y unos ciertos hábitos de comunicación que funcionan quizás mejor que en este caso entonces el relato de la incertidumbre el relato de lo que no conocemos es un gran desafío siempre para el periodismo es un tema fascinante porque está también en la literatura clásica y quiero decirles que es una de esas cosas que toca hondamente la elocuencia humana ustedes lo ven en los políticos hay políticos que han logrado vadear vivir navegar en ese en ese escenario y hay otros que se los lleva a la ola el caso Merkel versus el caso Trump es una buena es un buen caso de estudio o el caso Jacinta Arden y el caso Sebastián Piñera también van a ser un buen caso de estudio después cómo comunicar un riesgo cuya percepción es completamente abstracta e invisible cómo entender que yo si no me lavo las manos puedo contaminar a una cantidad de personas impresionante cuando hablamos de marimón o cuando hablamos en Chile de terremoto o cuando hablamos de inundación nosotros tenemos como decía yo una menor memoria afectiva un recuerdo incluso los chilenos presentes sabrán que desde nuestros abuelos nos llega el relato de lo que es un terremoto y te dicen mira si se cae ese florero ándate al vano de esta puerta y quédate quietito ahí o mira perdón que sea tan folclórico pero a mí siempre que yo vengo de una zona muy telórica de Chile me decían nunca te acuestes y dejes botados los zapatos porque si hay temblor lo más importante es ponerse los zapatos si quieres sales sin calzoncillos pero sin zapatos no salgas eso se llama memoria afectiva eso se llama cultura eso se llama capital simbólico entonces cuando uno a la hija de uno le dice no me deje los zapatos ahí qué sé yo y ella pasa el primer temblor aprende que el papá le estaba diciendo y el sentido de autoridad se restaura un segundo entonces cómo comunicar esto cuando y un tercer elemento que yo creo que los periodistas y las autoridades somos un poquito cómplices en esto pero voy a hablar de la complicidad de los periodistas que es el lenguaje de falso prestigio yo me yo tengo más de 40 años del periodismo y les quiero contar una cosa cuando uno comienza a hacer periodismo policial a las tres semanas empieza a hablar como abogado o como carabinero entonces viene y dice no mira el procedimiento el sujeto la fiscalía en fin parece que uno entendiera pero no entiende y los periodistas tenemos curiosamente cuando nos especializamos perdemos la capacidad de decir yo no sé yo no tengo idea qué es esta cosa de habeas corpus no entonces uno repite a ver a mí me tiene asombrado aparte que no me den cuerda para hablar contra el gobierno porque podría estar hablando horas sobre lo mal que lo ha hecho pero me tiene asombrado como los periodistas empezamos a hablar de factor R transmisabilidad trazabilidad tasas de contagio repetimos con una no sé cuál es la palabra pero me da risa me da vergüenza y empezamos a transmitir cosas y a transmitir sensaciones o de seguridad o de inseguridad sin ningún rigor basta que el ministro nos llame y me diga oiga Mauricio sabe que la tasa R bajó y no sé qué y yo lo repito no tengo idea de lo que significa eso yo todavía me acuerdo que la doctora Ferrecho dio una entrevista al principio de la emergencia en el diario La Segunda que está fantásticamente llena de información y sentido común la doctora Ferrecho que sabía muy bien de lo que estaba hablando fue capaz de traducir en palabras sencillas el nivel de riesgo al que nos exponíamos todavía me acuerdo con lo que titulamos que doctora nos llamó al ministerio de salud y nos retó usted decía el virus ya debe estar en muchas partes entonces les dejo estas tres estos tres apuntes ¿no? el relato de la incertidumbre cómo comunicar un riesgo sobre el cual no tenemos experiencia ni elementos tangibles y lo tercero que ya opera en el lenguaje mismo y en nuestra rapidez o como quiera llamarse la capacidad de adoptar estos lenguajes de falso prestigio ¿cuántos días transmitimos con el carnet COVID que hoy día miramos con escándalo o miraríamos con escándalo si lo pudiéramos analizar con un poco de serenidad y me acuerdo incluso que el ministro de salud había organizado una ceremonia para entregar el carnet COVID y el presidente de la república se vanagloriaba en los matinales con la cantidad de personas recuperadas cuando el criterio que menciona Barrows de que la tasa de posibilidades de contagio es infinita si lo comprendiera le habría sido más responsable y más nosotros los periodistas fuimos cómplices de eso también caballero sí me pasé un poquito pero es que ya yo creo que hay mucha gente que ya no ya se quiere cortar pero está ansiosísima porque con el chat ha sido muy interesante y hemos tenido una convocatoria muy buena pero nos toca empezar a cerrar les parece que a los tres pero en cortito nos sugirieran en esta lucha que tenemos entre los tres grupos que están aquí representando ustedes qué es lo que tendríamos nosotros como investigadores de la comunicación de riesgo hacerle un poco más énfasis y con eso vamos cerrando con las disculpas yo creo ahí va a ser Javier el cierre pero para poder ir cerrando cortito por favor dos recomendaciones dos recomendaciones o peticiones para dejarlo así bueno yo pienso que ustedes tienen que pasar a la acción no pueden quedarse en la academia tienen que hacer una propuesta rápido yo seguiría Michi que encuentro que nos va a ayudar muchísimo muchísimo o algo parecido y que ustedes hagan esa propuesta concreta al presidente y estamos dispuestos a ayudarlo eso no es Jaime super yo creo que hay que apostar en la interdisciplinaria yo creo que yo creo que tienes que hacer hacerse vasos comunicantes yo discrepo un poco en el tema con Mauricio de la especialización yo creo que si bien los periodistas que son especializados en un tema no son expertos ellos en parte de la ética es entender cuáles son sus propios límites pero ciertamente que ayuda mucho más un periodista que solo repite a un periodista que empieza a aprender a procesar la información y que es capaz de cuestionar a la autoridad cuando plantea algo que no que no le suena porque ya lleva una experiencia la experiencia mía en los cuatro años como subsecretario con la relación con los periodistas que eran sectoriales que se mantenían fue de un enriquecimiento progresivo en poder intercambiar opiniones y hacer entender y yo creo que de parte de la autoridad hay una responsabilidad también en eso de comunicar y yo creo que del punto de vista de la de la academia y de la parte médica también aprender mucho más respecto de temas de comunicación de riesgo yo he estado empeñado en tratar de incorporarlo más este tema ahora que me toca estar en el mundo de la docencia sin embargo siempre hay harta resistencia y yo creo que además nos falta gente desde el punto de vista de comunicaciones que sabiendo de estos temas pueda apoyar a los médicos que el día de mañana van a ser las autoridades de salud a aprender cómo comunicarse bien no solo con los pacientes sino que con la comunidad para poder transmitir estas tan importantes informaciones y la recomendación es para nosotros que será la no pero en el punto concreto de lo que plantea Caterina yo creo que es súper importante se puede hacer propuestas yo creo que hay que hacerlas otra cosa es que las vayan a pescar porque digamos todo el año haciendo propuestas desde distintos lados y la verdad es que parte importante de la de la de la conducción errática o de las dificultades que ha tenido el gobierno es justamente no ser capaz de incorporar las las encuestas y tratar de separar lo que es crítica por crítica de lo que es una crítica que pretende ser constructiva yo creo que eso no sabía hacerlo y yo creo que sin perjuicio de aquello desde el punto de vista de la de la academia ustedes sigue siendo una responsabilidad seguir insistiendo las cosas finalmente van a ir cayendo por su propio peso y mauricio tú me sumo absolutamente a la propuesta de caterina y de jaime pero hay mira yo que te quiero agradecer antes de de porque le vamos a darle la palabra a nuestros invitados extranjeros el que hayas aceptado participar y hayas puesto el tema de las dificultades que tiene la comunicación para hacerse cargo de todos estos fenómenos que hemos visto hoy día y especialmente la comunicación periodística así que te lo agradezco infinitamente ahora Luis como se llama Javier te toca para darle el paso a los nuestros invitados extranjeros y cerrar muchas gracias Mauricio muchas gracias bueno la verdad es que queremos ya son un cuarto para las dos el seminario está programado para terminar a las una y media y queremos ser también respetuosos del tiempo de todos nuestros invitados y también de la audiencia nosotros de todas maneras queremos recordarle que los videos de esta presentación y también el powerpoint de cada uno de los expositores van a estar disponibles a partir de mañana en la página web del centro de políticas públicas UC y cada uno de esos PPT tiene también el mail de contacto la información de contacto de cada uno de los expertos que tuvimos el lujo de poder escuchar y aprender hoy día así que con eso queremos dar como cierre a esta ¿sí? no te parece es que como que tenemos estos dos maravillosos invitados a Daniel que nos han aceptado y en una de esas no te tinca que al menos si alguien se tiene que ir se vaya pero le demos la oportunidad que nos den un consejito de si tienen alguna idea yo también que nos dé algunas recomendaciones ellos porque frente a las presentaciones y lo que comentaron nuestros panelistas quiero ir a poner el chat así que Daniel ¿sí? ¿sí? eso dale perdón sí están ahí todavía perfecto bueno podemos Daniel I don't know if you want to take a couple of minutes to reflect on what we discussed during the seminar and perhaps give us a few ideas on how we can advance these challenges in terms of health communication le le pregunta Daniel si nos quiere dar algunas recomendaciones para seguir avanzando en este tema por este seminario tan fantástico y agradecer la oportunidad de haber sido parte de él quiero decir algunas cosas solo hablando generalmente concuerdo con muchos con uno de muchos puntos excelentes que la comunicación de riesgo debe ser realizada debe efectuarse de manera muy práctica y concreta así que lo que hicimos en nuestra investigación tiene que aplicarse a contextos reales de la vida real por ejemplo en la presentación de la voluntad para responder no solo queríamos no solamente queríamos diagnosticar la voluntad para responder sino que queríamos crear un nuevo currículum para aumentar esta respuesta y en los casos de los otros ejemplos y las otras maneras de ilustrar cómo agarrar estos distintos ejemplos y aplicarlos a la vida real también quiero mencionar un concepto que no ha aparecido hoy pero es muy relevante para el COVID-19 y es el de dominancia negativa él ha diagnosticado la dominación negativa como un elemento muy fuerte para cómo la gente percibe el riesgo entonces al comunicarse con los medios una de sus sugerencias es enfocarse no solo en lo que no se ha hecho o lo que no sabemos sino lo que sí se está haciendo y lo que estamos trabajando para obtener información hay muchos ejemplos prácticos de cómo podemos aplicar la comunicación de riesgo la teoría y los conceptos en un contexto de la vida real de la vida queremos invitar a Yonaira para que también comparta con nosotros quizás alguna reflexión después de este interesante seminario que hemos tenido y quizás desde el punto de vista de tu investigación qué ideas puedes también compartir con nosotros para seguir avanzando en esta materia claro de nuevo quiero darles gracias por la invitación realmente el seminario ha sido excelente Dan it was lovely to hear your presentation y escuchar el panel que continúa después de nosotros yo he estado respondiendo muchas de las preguntas en el chat quería tocar una de las cosas que mencionó Mauricio creo que una de las situaciones más no quiero decir difíciles pero digo difíciles porque ahora mismo no me viene una palabra en inglés ni en español a la mente es tratar de bregar con se me salió de Puerto Rico bregar de bregar con la discrepancia en las metas de el periodismo que es rápido tú quieres ser quieres dar la información lo más rápido posible que sea correcta pero la objetividad significa por dar ambos ambas perspectivas ¿verdad? versus en la ciencia que es el consenso científico que es bien lento y muy matizado y hemos visto en esta pandemia que esas metas están en conflicto y han no quiero decir que obviamente no intencionalmente pero han dificultado la comunicación sobre qué hacer en momentos de incertidumbre yo creo yo creo que ya llevamos un año con esto es un poquito ya sabemos comunicarnos los científicos y los periodistas de una manera un poquito más eficiente pero eso es algo que tenemos que seguir trabajando y yo espero que lo que hemos visto con esta pandemia podamos utilizar como un caso de estudio para en el futuro arreglar esas líneas de comunicación ahora bien lo que quería mencionar en cuanto a qué podemos hacer los académicos las instituciones hablé en mi presentación y Jaime también mencionó la importancia de trabajar interdisciplinariamente transnacionalmente multilingües el hecho de que tenemos aquí personas de distintas partes hablando sobre estos temas es bien importante no podemos estar hablando los científicos en la comunicación nosotros nada más solamente con los salubristas solamente los médicos tenemos que estar trabajando en conjunto y una de las cosas que quiero recalcar en cuanto a mi investigación es la importancia que tienen las personas en la comunidad que ya tienen establecido confianza estamos en un momento donde la confianza es lo más importante que podemos tener en comunicar los riesgos y ahora que estamos empezando a pensar en la vacunación en que las personas se sientan que pueden y quieren ir a vacunarse porque es importante y es bueno para su salud tenemos que identificar quiénes son esos líderes en la comunidad no tenemos que hacer el trabajo solo nosotros hay personas que ya tienen esa confianza que están establecidos y tenemos que buscar maneras innovadoras de integrar a esas personas en nuestras iniciativas por medio de las redes si ellos están en whatsapp utilizarlos a ellos para que estén diseminando la información correcta que nosotros necesitamos que las personas tengan verdad las conversaciones no pueden ser nada más entre las personas que tradicionalmente somos los que guardamos la información y el conocimiento tenemos que integrar a las personas que ya tienen esa confianza establecida en la comunidad para que ellos puedan diseminar lo que nosotros necesitamos eso yo diría que es lo más importante ahora mismo bueno muchas gracias por esas últimas palabras yo creo que ahí tocaste un tema tremendamente relevante que no lo por distintos motivos no lo habíamos mencionado a lo largo del seminario tiene que ver justamente con la participación comunitaria hoy en día todas las guías publicaciones que existen respecto a comunicación de riesgo hablan de risk communication and community engagement o sea desde ya ya hace un tiempo que las personas que se han dedicado a investigar y a desarrollar herramientas en esta área entienden que si es que no hay una participación activa de esos de los miembros de la comunidad que justamente como tú dijiste ya tienen la confianza han construido la confianza y las relaciones para ser emisores creíbles de un mensaje y sin duda que eso es algo que también tenemos que incorporarlo dentro de las recomendaciones que vayan a salir de nuestro trabajo estamos súper contentos porque también hemos sido capaces de reunir a más de 200 personas de distintos países a conversar sobre este tema sin duda que esto va a dar pie a conversaciones posteriores contactos y colaboraciones bueno les recuerdo que todo el material de este seminario y los videos van a estar publicados en la página web del centro de políticas públicas UC a partir de mañana con el contacto de nuestros expositores y con eso damos por finalizada esta maravillosa presentación buenas tardes chao muchas gracias